Amigos, muy buenos días y gracias, gracias por acompañarnos en Primera Plana Televisión. Soy Emilio Emoyer y me da mucho, mucho gusto que nos acompañen esta mañana de jueves, jueves 29 de octubre del año 2020, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, y me da mucho gusto estar con mi señor padre, con don Emilio Emoyer Bausa. Oye, Emilio, ya se acabó el mes, ¿eh? Se fue, se fue volando el mes. Octubre, de voladita. De voladita. De voladita, porque no, no se pudo hacer nada. De un hilo, porque de dos enredados. De dos enredados. Sí, señor, así fue. Exactamente. Así fue. Así fue. Rápido, rápido. Volando. Volando. ¿Cómo sigue la asiática, colega? Bien, padre, bien, ya mucho mejor, recuperándome de este ataque de asiática, pero este clima no nos ha ayudado en absoluto para nada. No, el agua, la humedad. La humedad, así es. La humedad en general es desastrosa para esta enfermedad. Desastrosa, pero pues además, entre otros desastres que causó esta humedad, lo que está causando este clima, pues está que no pudimos entrar al aire el martes, hubo dificultades técnicas, se estaba fallando muchísimo, muchísimo la red, fíjate. Se caía mucho la red, se estaba muy lento, además. Entonces, pues no, no hubo esa facilidad para transmitir, una pena de veras, pero pues este, pues ahí puso un mensajito en la, en la, ¿cómo se llama? En el Facebook, pues que nos disculparon porque pues no iba a haber, había una dificultad técnica, aunque afortunadamente la Tormenta Zeta no nos pegó, como se esperaba que impactara, porque se habían dicho que podía llegar a Mérida si se inclinaba un poquito más, afortunadamente no. No, no, no pasó nada. Se dio una ruta muy parecida a la de Delta. Pasó muy rápido también, dejó unos daños, pero tampoco mucho daño, tampoco mucha lluvia. Tampoco, porque pues yo estuve aquí, aquí guardadito en mi casa, como normalmente están en los últimos ocho meses, muy, muy rápido también, no causó muchos daños tampoco. Es que el agua del mar ya está helada, hombre. Pues no sé si esté tan helada o no, pero ya está, ya está empezando a cambiar la temporada. Claro, claro, el agua se pone helada y cambia, el agua es. Eso sí, ya se siente. El agua es el factor principal que controla la temperatura. Ah, definitivamente, y eso es cierto, sí, efectivamente, y se siente e inmediatamente ya se siente que la temperatura está cambiando y es evidente, pues porque obvio ya. Llega la Navidad y también la Navidad con otro bombazo gigante de COVID. Sí, hombre, bueno, está terrible esto del COVID, esta enfermedad del coronavirus 19 está causando estragos en la humanidad, en la economía, en la forma de vida, en todo, en todo. Fíjate que Europa pues está prácticamente, cada vez más países, Europa están cerrando lo que resta del año. Sí. Y no se descarta algo parecido. Para México. Para México y para Yucatán también, ¿eh? Sí, también, si le toca a México, le toca a Yucatán. Bueno, afortunadamente, fíjate, los casos en Yucatán están, no quiero decir que vamos de salida, pero tampoco, ni de salida ni están incrementando dramáticamente, como que estamos y landan de que suben y bajan, suben y bajan el número de muertos también. Está como estable el coronavirus en Yucatán. Esperemos que se mantenga así y con tendencia a la baja. Hago un llamado nuevamente a todos los ciudadanos a que se cuiden, por favor, a que sigan las medidas de higiene básica. Aunque el imbécil doctor. Ese señor Hugo López-Gatell, que lo es doctor. Hugo López-Gatell dice que se quiten el. Oye, fíjate, dice la serie, fíjate qué idiotez con todo, todo para agradar a alguien que me imagino que es el presidente. Presidente, hombre. Dice, el cubrebocas no es efectivo para que uno no se contagie. Es efectivo para evitar que se contagien los demás. A ustedes, reporteros que traen ahorita el cubrebocas, no se están protegiendo del contagio, pero sí evitan contagiar a los demás. Y la verdad, a mí no me gusta insultar, ni me gusta denostar, ni me gusta utilizar este tipo de palabras. ¿Pero qué clase de pendejo? ¿Pero qué tipo es? ¿Pero qué clase de estúpido? Claro. Porque, además, tendencioso en la información. ¿Por qué? Si tú te lo pones, yo me lo pongo, se lo pone mi mamá, se lo pone el vecino junto. Se están protegiendo todos. Y se reduce el ritmo de contagios. Claro. ¿Qué es lo que ha dicho la OMS? Pero él dice, la OMS dice que es un auxiliar, que no es preventivo. O sea, este tipo maneja toda la información a su conveniencia. Yo no sé dónde va a ir cuando termine. Pues lo quieren nombrar, secretario de salud, imagínate. Imagínate. Qué bárbaro. De veras que hubo. Y se jactan y dicen de que están haciendo una gran labor. ¿Cuáles son los cuatro básicos que tiene López Obrador en su gobierno? Tiene a... ¿Los cuatro qué? A Barber. Ah, los radicales, el ala radical. Son Octavio Romero Oropesa, el director de Pemex, que es un agrónomo bueno para nada. Está... ¿De Pemex? De Pemex. De Pemex. De Pemex. Rocío Nale, la secretaria de Energía. Manuel Bartlett. En Comisión Federal. En Comisión... Ajá. En la Comisión Federal. Y pues él mismo es un radical. Y el que es una voz en el desierto nada más es Alfonso Romo. Ya está solo. Y se sale y dice, no, hay que invertir, hay que hacer esto. Por dignidad. Por dignidad, don Alfonso renuncia y vayas a hacer sus negocios a otro lado. Así es. ¿No que era muy amigo del presidente? No, hombre. Pues puede ser amigo del presidente. Hombre. Pero no es amigo de nadie, hombre. No, hombre. Es una locura esto. No, el presidente no es amigo de nadie. Bueno, pues alcanzamos ya en México la cifra dramática triste de 90 mil muertos oficiales por el coronavirus. Que deben ser cerca de 240. Caso más de 200. Bueno, están aceptando. O sea, la semana pasada aceptaron que había un subregistro por 139 mil muertos. Imagínate. O sea, están poco a poco. Soltando el. Poco a poco están soltando el bocado. Esto es criminal, ¿eh? Totalmente. Esto es criminal. Totalmente. Cuando en marzo, abril, este doctor López Gatell decía que iban a haber a los sumos 6 mil. Sí, hombre. El escenario catastrófico iba a ser 60 mil. Bueno, pues ahorita ya estamos 30 mil más que el escenario catastrófico. Y todavía sigue pensando en la. Es una locura. Es terrible. Es terrible. Y mira. Sí, vamos a otra nota porque es muy triste. Sí, la verdad que sí. Vamos a hablar de cosas. Vamos a hablar de cosas que sean más interesantes también. Sí, claro. Porque en este mundo no todos son malas noticias. Dijimos que este año pues ha estado lloviendo mucho. Esto de las tormentas ha afectado mucho. Pero afortunadamente esta pues no dejó. No dejó. El único problema. Ni siquiera mucha lluvia. Estuvo. Pero, pero. Sí hubo bastante lluvia. Pero cuando. 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 El temporal entró. Se pasó de cuerda a la lluvia. Y ahorita hay más de 6 metros en el nivel metro. En el manto freático de Mérida. Es una locura la cantidad de agua que hay en. Entonces sigue cerrado el paso a desnivel. Y se siguen haciendo chaquetitas. Ah, sigue pensando en eso de verano. Sí, sí, sí. Sí, sigue el presidente municipal en la toma de decisión si se cierra o no se cierra. De una vez, señor presidente municipal, decida de una vez porque eso, esa decisión va a ser básica para su carrera política. Mira, yo no creo que el presidente que quede. No lo sé. Se aviente una decisión de ese tipo. No es tan fácil porque además es invertir dinero. Hay que invertir. Y sobre todo, ¿cómo vas a solucionar? O sea, y si tu solución va a ser poner la glorieta, como dicen también. No, o sea, estamos hablando que ya pasaron 10, 11 años de que se hizo la obra. Ya hay una mayor carga vehicular y hay un tráfico mayor. Tremendo. Entonces, no, no, no es una, no es. Pero hay gente que piensa que si los dos cargeles se rellenan y vuelven a hacer el cruce, se van a parar para darse paso mutuamente. Que porque en la mestiza lo hacen. Pero el tráfico que tiene la mestiza. ¿Pero cuál es la mestiza? La mestiza en la que está por. ¿En la Comunidad de México? No. Atrás de los centros comerciales. Ah, ya sé cuál es. En la de la. En la de. La que lleva. Francisco Montejo. Francisco Montejo. Hombre, pero ni compares el tráfico vehicular. Pues es que. Esa avenida. La avenida de la mestiza en Francisco Montejo es una avenida importante de un fraccionamiento. Claro. Pero aquí estamos hablando de uno de los ejes guiales de la ciudad. Estamos hablando de la prolongación Paseo Montejo. No, es una locura. Hay que tomar una decisión apegada a sentido común. A sentido común. Yo pienso, yo creo, porque pues en mis épocas de joven trabajaba yo con ingenieros y yo escuchaba mucho a los ingenieros cuando se hacían, pues, mediciones, cuando se diseñaba, cuando se pintaba, se utilizaban todas las cosas que se utilizaban para los trazos de obras que se hacían en Yucatán. Así es. Y en muchas ocasiones oí que el manto friático estaba a nueve metros y a nueve metros y a nueve metros. Bueno, y después me enteré que el manto friático en Cancún está a nivel del mar. Sí, está a nivel del mar. Y entonces me pregunto, ¿cómo es posible que exista un paso a destilir a la entrada del aeropuerto de la ciudad de Cancún? Exactamente, antes de entrar al aeropuerto, sobre la Colosio. Sobre la Colosio. Y ese paso no se inunda. No se inunda. No he sabido que se inunda. Bueno, pues, si aquí hay duda de cómo se hacen las cosas, que vayan a Cancún y le pregunten, que le pregunten a los ingenieros que construyeron o que les digan cómo se hace, ¿no? Porque algo está fallando. El paso a nivel de hasta cerrado se va a volver un poco de infección de... Claro, claro, no puede ser. No puede ser la solución que se le está dando. Se le está llevando a un hartazgo. Yo sé, están tratando de que la sociedad tome la decisión, vaya con el presidente municipal y vía al presidente municipal, cierre el paso a desnivel. Pero las decisiones no son así. Bueno, ojalá que no sea así. Pero si es así, bueno, pues... Mira, sería muy penoso. Van a haber consecuencias. Van a haber consecuencias. Mira, sería muy penoso. Y la verdad, no lo creo. No, no, no. No creo que vayan a tomar una decisión así, a pesar de todo. Espero que no. Porque no solamente una decisión de un presidente municipal, o sea, afecta además a varios presidentes municipales, o sea, todos los que vienen, todos los que van a venir. Bueno, una nota bonita, y que vale la pena hablar de eso, es que el Paseo de las Ánimas que se había cancelado, bueno, se canceló de forma presencial, obviamente, esto que hace en el Ayuntamiento de Mérida y lo hace el Gobierno del Estado. Bueno, pues, se anunció que el próximo, o sea, hoy, hoy, 29 de octubre, hasta el gobernador del Estado. El gobernador, sí, hombre, aquí, desde estas cámaras y micrófonos, le enviamos un saludo al gobernador Mauricio Vila, esperando que tenga una pronta mejoría y que se recupere muy, muy pronto. Él dijo que iba a continuar trabajando de forma remota a través de Zoom y del teléfono y todas estas maravillas que nos da la tecnología. Y le mandamos un fuerte abrazo al gobernador Vila, que se recupere pronto y ya, pues, esto sea parte de la historia. Bueno, pues, hoy, 29 de octubre, va a llevarse de forma virtual una transmisión a través de Facebook, que va a ser la Secretaría de Fomento Turístico del Estado, con un recorrido desde el Cementerio General de Mérida y desde Isamal se va a presentar cómo elaborar un PIP tradicional. Esto va a empezar a las, ya te le digo, a las veinte horas, a las catorce horas se transmitirá el momento aprendiendo a cocinar PIP. A las catorce horas en la comida. Así es. Y esto lo va a hacer Mide Mascorra, chef y propietaria del restaurante Kinnich de Isamal. Y el evento, pues, va a ser hoy a las siete de la noche, va a ser la transmisión por el Facebook Live del gobierno del Estado. Va a ser este paseo de las ánimas virtual. Pues, cuando menos, algo, algo de alegría que tengamos en este año, de mantener vivas nuestras tradiciones a pesar de todo, hay un llamado a las familias. Es que te voy a decir una cosa. Todo el país, Emilio, está lleno de tradiciones. Todo. Y todo el país estaba suspendido. Todo, completamente. Completamente. Estamos en paro materialmente, como dice, ¿no? Prácticamente en paro. Pero, y fíjate que, porque hasta la Secretaría de Turismo que quiso o que quiere hacer una feria o algo así, de carácter virtual, pues, no sé si lo vayan a hacer o lo haya anunciado ya el secretario de Turismo, o no lo haya hecho, o lo haya quedado sobre el escritorio nada más. Pero, pues, no es lo mismo, va. No, no es lo mismo. Definitivamente es diferente. Es diferente lo que estamos viviendo. Es un momento muy complicado que nos va a marcar como sociedad, como planeta. Definitivamente. Es antes y después del COVID. El año 2020 va a ser un año que nos va a marcar completamente. Nos va a marcar completamente. Bueno, ya nos marcó, ¿no? Ya nos marcó. Ya nos marcó. Y si el COVID vuelve a meterse, COVID, vuelve a atacar y vuelve a ser de las suyas y vuelve a ser del pavor de la gente, no le cuento a dónde voy a ir a parar. Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? No sé a dónde ir a parar el gobierno porque no va a tener, claro, no va a tener un solo peso, un solo peso no va a tener para enfrentar la crisis. Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Te voy a decir una cosa que es de llamar la atención. En todo el mundo están diciendo que el coronavirus y que la vacuna que va a llegar. Sí, pues, todo mundo está en la calle. Sí, no, 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 a lo que voy, los científicos dicen que esta enfermedad del coronavirus, el COVID-19, llegó para quedarse y va a ser una enfermedad endémica. Y la vamos a controlar como a la larga, como hemos controlado a la polio, como el sarampión, como la virgüela, o sea, a la larga la vamos a controlar. Y lo que dice es que cuando pase este pico, vamos a tener que seguir lidiando con ella. Se va a hacer la estrategia y continuar con la que tenemos, pero no va a desaparecer. Ese es el punto. O sea, que llegó para quedarse y nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con ella. Y para los alarmistas que dicen, ¿y cómo vamos a vivir con el COVID? Pues podemos vivir perfectamente bien con el sarampión, con la virgüela, con la polio, con la... Lo que sucede es que la vacuna cuando salga, se va a empezar a poner y a los que se la pongan, pues ya van a estar protegidos y ya van a poder hacer lo que les dé la gana. Claro, claro, claro. Porque es una vacuna que es una vacuna muy nueva. Sí. Que se va a ir perfeccionando con los años también. Es una vacuna que va a tener dos a tres años de vigencia. Y en ese tiempo se espera que la medicina avance, que los técnicos decidan, los médicos decidan, los ingenieros decidan, a ver qué va a pasar. Pero de que el COVID se queda aquí, se va a quedar. Bueno, pues sí, así es. Oye, pues vamos a los primeros saludos del día. Diego Corona, muy buenos días, saludos desde la Ciudad de México, el cachorro Pepe León. Gracias, Pepe, excelente día, muy buen día. Mi querido Pepe León, Laura Dávalos, también desde la Ciudad de México. Un saludo, Laura, que estés muy, muy bien, tengan un excelente día. Y mira, esta es una gratísima sorpresa. Marcela Fernández, saludos desde Colombia. ¿Marcela? Marcela Fernández. Marcela, te mandamos un saludo y un fuerte abrazo. ¿Hasta Colombia? Hasta Colombia. Qué bárbaro. Hasta Colombia, hasta el país, hermano. Hasta, pues, esa parte también de América, que a veces nos olvidamos muchas veces. Que es que ahí están allá. Y pues sí, exactamente, Colombia. Esperemos que le estén pasando bien también con el COVID-19. Es muy complicado, sí sé que en Colombia la traen difícil también, como en muchísimos países del mundo. Pero muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por escucharnos. Y sobre todo, muchísimas gracias por tomarte el tiempo, Marcela, de escribirnos. De comunicarse. De comunicarse, así es. Así que hoy logramos nuestro primer comentario internacional. Así es. Muchísimas, muchísimas gracias, Marcela. A menos de 30 programas. No, pues estamos en el 13. Como te digo. Estamos en el 13. Muchísimas gracias, Marcela, que tengas un excelente día. Saludos hasta Colombia. Gracias por el favor de tu atención. Y bueno, a no llegar tus comentarios. Y invita a otros paisanos tuyos. Para que nos sigan. Para que nos sigan. Así es. Bueno, pues continuamos con la información. Espérate que Colombia es un país que me gustaría ir. Y es que tenemos una, bueno, tenemos familia en Colombia también, ¿no? En Colombia. En Medellín. Es un lugar muy frío, ¿eh? Bueno, tiene lugares fríos y otros lugares no fríos. Fríos y calientes. Tiene trópico, como Cartagena, como Barranguilla. Como decía la sobrina, del piso 34, voy a vivir en el 14. Bueno, voy a sentir rara. Te vas a sentir rara. Bueno, ella vive en Medellín, que es un clima templado. Pero, por ejemplo, igual ella, una prima, vivió en Bogotá. Y Bogotá es un clima frío. Sí. Es un clima, pues, un poquito más frío incluso que la Ciudad de México. Sí. Bueno, pero. Mucho más. Bueno, pues vamos con la información. Se dispara 24.6% la deuda en Pemex. Así como lo oyen. La empresa petrolera militar es la empresa petrolera más endeudada del planeta. Sin más ni menos. Yo no sé por qué el empeño de este señor presidente. Qué bruto. De estar metiéndole más agua al agua. La deuda hasta septiembre dos billones cuatrocientos setenta y seis mil millones de pesos contra un billón novecientos sesenta y tres mil registrados en diciembre del año pasado. Señores, Pemex es un pozo sin fondo que nos está llevando a la ruina a los mexicanos. Ya, señor López Obrador, basta. Mira, ayer se consumó de petrolar y de hacer tontera y media con el petróleo. El petróleo ya pasó. Ayer se consumó otro atraco, más porque no tengo otra forma de decirlo. Otro atraco al dinero público de este país. Intentaron dar madruguete a los diputados de Morena una noche antes y no pudieron porque no hubo cuórum. Pero ayer lo consumaron. Treinta y tres mil millones de pesos del Fondo de Salud de Enfermedades Catastróficas. Lo pasaron. Olímpicamente. Olímpicamente a un manejo discrecional, aunque digan ellos que se va a utilizar. Además, qué mentirosos dicen. Se va a utilizar ese dinero para comprar las vacunas contra el COVID. ¿Cuántas veces? Pues no que las vacunas contra el COVID ya las pagó Carlos Slim. Claro. O sea, es una mentira, es una traca, es una desvergüenza absoluta y total lo que están haciendo. Este dinero se lo están dando al presidente. Para que siga perforando el pozo. Para que siga tirando ese dinero. En una obra que no va a servir. Yo tengo mis serias dudas que ese dinero esté yendo a los programas asistencialistas de este gobierno. No, no está yendo, Emilio, porque faltan medicinas en el IMSS, faltan medicinas en hospitales, faltan pagos de trabajo y de trabajadores en varias oficinas gubernamentales a nivel nacional. Y además han cerrado más del 50% de la burocracia del país. Entonces, ¿dónde carajo está el dinero de este país? El dinero se está yendo al agua, se está yendo a Dos Bocas, se está yendo a Santa Lucía, se está yendo al Tren Maya. ¿Qué va a pasar, Emilio, cuando el aeropuerto Santa Lucía lo inauguren y el señor diga, bueno, pues ya está abierto, sí, pero no tienen permiso los aviones para bajar? Oye, pero esto insiste además, insiste en que el aeropuerto cumple con todos los lineamientos. No puede cumplir con todos los lineamientos, porque está muy cerca uno del otro y en los mismos paralelos de aproximación. Deja que esté cerca uno del otro. Además, ese es un problema, que sí pueden operar. Ah, porque te echen ahí. Sí, pero para que operen. Pero con tráfico restringido. Entonces, tráfico restringido es un avión en Santa Lucía y un avión en México. Un avión en Santa Lucía y un avión en México. Y Toluca también quiere meter, imagínate. Imagínate. Qué barbaridad. Y había Toluca, está más. Pero aparte de todo, sí, pero Toluca no tiene a dónde crecer. El aeropuerto está rodeado de una zona industrial, no tiene para dónde crecer. Sí, no tiene para dónde. Y además, el problema de Santa Lucía es que no hubieron un cerro. Hay un cerro en uno de los senderos de aproximación y despegue. No, 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 no. Hay que bajar ese cerro. O sea, lo que te cuesta bajar un cerro. Pues sí. El señor lo va a tener que bajar. No, 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 no. Es un sinsentido. Y ese dinero se está yendo a esos pozos sin fondo, que son caprichos personales. Caprichos personales. Es decir, señor, de volver al año de los 40, 46, a 40 años atrás. 50 años atrás. 50 años atrás. Te digo algo, ya descubrí. Y me vino una epifanía el otro día en la casa, en la noche. Estaba durmiendo y me desperté, pensando en muchas cosas. Y por fin entendí qué es la cuarta transformación. ¿Cuál es la cuarta transformación? Es ni más ni menos el paradigma mental de López Obrador. ¿El paradigma qué? Mental del presidente López Obrador. Esa es la cuarta transformación. Llevar a México a lo que él cree que es el ideal y lo que funciona y va a funcionar. Ni más ni menos. Es la economía mexicana de los años 60 y 70 entre López Mateos y Echeverría. Es lo que él conoció. Sí. Mediando Díaz Ordaz en medio. Sí. Aderezado con su dosis de castrismo y marxismo. Su dosis de un poquito de chavismo también, porque eso lo ha tomado recientemente. Un ingrediente fuerte del cardenismo de los años 30 de México y para rematar, para rematar, su idea de que es el salvador y el redentor de México. Esa es la cuarta transformación. Qué risa, qué pobreza de humano. El problema es que un esquema político, económico y social de 1960 lo quiere aplicar en el año 2020, cuando la situación mundial... Era totalmente diferente. Es completamente diferente. Estamos hablando de casi 60 años de diferencia. ¿De verdad que él tiene? Es su edad. Él se quedó anclado en su niñez y piensa que eso es el ideal para el país. Cuando lo iban a pescar al río de Tabasco. ¿Cuándo iba a pescar al Grigalba? Sí. Cuando era un niño. Cuando empezó a soñar y empezó a pensar y empezó... Ese es el ideal del presidente. ¿Es que piensa? Pues ese sí. Pues sí, sí piensa. Porque las decisiones que toma son terribles y catastróficas. Y no hay nadie en la presidencia que le diga no, señor presidente. Nadie. ¿Y cuántos que no lucharon con él para llegar a este gobierno se oponen? En cualquier otra circunstancia se opondrían a eso. Se opondrían. Pero bien que están ahorita dosis. Están en una posición cómoda. Están en una posición cómoda porque les pagan. Y les pagan por decir sí. Y entonces ya se acomodaron. Ya se ajustaron al presupuesto. Ya se ajustaron a una forma de vida. Y los robos siguen dándose. Y los desfalcos siguen dándose. Y la corrupción sigue dando. Sigue, sigue, sigue. A mí que no me diga que la corrupción ya desapareció en el país. No, hombre, por Dios. Por Dios, Emilio. Bueno, pues esos 33 mil millones de pesos que ya tiene a disposición el gobierno federal también para utilizar en lo que quiera. Dicen que lo van a utilizar para las vacunas de COVID. Los van a comprar otros millones. Y mira que ayer en la Cámara de Diputados, el diputado por el cuarto distrito de Yucatán, el panista Elías Lisha. Elías fue muy duro y dijo es muy peligroso que se le dé carta blanca al presidente. Y eso es lo que están haciendo ustedes. Carta blanca. Desafortunadamente no hay insuficiente número de oposición en la Cámara de Diputados para detener esto. En la Cámara de Senadores no hay una mayoría calificada. Sí se puede hacer un frente, pero ha sido muy, muy difícil. La situación es que... Como ganó este señor con la mayoría y ya perdió mucho de esa mayoría, pero la sigue conservando numéricamente, me gustaría saber si en este instante de veras tiene la gente que él dice tener. Yo creo que no. Sin embargo, vamos a dar por un hecho que tenga 30 millones de mexicanos. Ya no tiene 30 millones en este momento. Yo espero que no. No, hombre, ya no tiene 30 millones. Estará ahorita con su voto duro. Recuerda que los mismos analistas decían que López Obrador en 2018 tuvo entre 18 y 20 millones de votos, digamos así, convencidos. Y esos otros 10 millones fue el voto switch, que harto de un panismo, que harto de un prismo, decidió darle una oportunidad y le dio la elección. Sí. Pero ese es el voto switch, ese que cambia. Se cambia, se va. El que cambia en cada elección. Sí, cambia cada seis años. Exacto. O cada tres. O cada tres. O cada dos, cada vez que hay elección, cambia cada rato. Cada elección cambia. Entonces, no, ahorita no tiene López Obrador. Yo creo que si estará ahorita por el voto duro de 15, que es lo que ha tenido. La cara del presidente en este momento, Emilio, es de un hombre preocupadísimo, de un hombre que... Atribulado por muchos problemas. Atribulado con muchos problemas, atosigado por los problemas. Y esto es peligroso, porque como él no se controla, y él no sabe controlarse, no tiene freno. No tiene freno. No tiene freno. Entonces, puede llevar al país a un desastre. Y puede llevar a los mexicanos a un desastre. Y a él no le importa la iniciativa privada que sembró por años en el país. No, la desprecia. La desprecia profundamente. Eso no puede ser. Mira, ahí te voy a una más. Está por enviar una iniciativa al Congreso para desaparecer el outsourcing. No te digo que el outsourcing no ha abusado y se han cometido trampas y han habido... Sí, mira, sí es cierto. Sí se ha abusado y sí han sido evasores fiscales muchos y ha habido problemas. Pero el punto es que hay que legislarlo. Hay que controlarlo y dejarlo allá porque genera empleos. Claro. El desaparecer, el outsourcing, significaría cerrar al menos 6.000 empresas en México dedicadas al outsourcing y se perderían una tercera parte de los empleos formales. Estamos hablando más de 8 millones de empleos. En un momento en el que el país está en crisis y necesita reactivar el empleo, ¿te quieres dar el lujo de mandar a 8 millones de personas a la calle? Pues nada más. No, 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 no. O eres un idiota o eres un perverso con un plan. Y en este caso me quedo con lo segundo. Sí. El tipo tiene un plan. Sí, claro. El tipo, el tipo está sirviendo a alguien. A alguien. A alguien ese. Está muy envalentonado el presidente. Miren, muy envalentonado. Uno no se pone así a menos que lo respalde a alguien. Así es. Y alguien fuerte. Alguien más fuerte que él. Alguien más fuerte que él. Porque su respuesta frente a Estados Unidos por la violación al T-MEC fue, no, y aquí me quedo y se montó en su caballo y sigue montado en su caballo. No hay aquello de que, no, no, vamos a, no, 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 está en su caballo el tipo. ¿Quién lo está apoyando? Es que, mire Emilio, la verdad de las cosas es que López Obrador está pensando en un país comunista, está pensando en un pueblo comunista, que tenga un líder, que tenga un líder en cual sea aplaudido, sea deidificado, sea, yo diría, momificado, ¿verdad? Que no es lo mismo que deidificado. Este, y va a ser él. Así es, esa es la cuarta, esa es la cuarta transformación, es acabar con una república, acabar con un, con un, un ensamble de negocios, de miles de negocios que hay instalados en México. Millones de negocios. Millones de negocios que hay instalados en México, que están trabajando y que le están dando trabajo a cientos de millones de mexicanos. Así es, millones. pero como no conoce, como no entiende, no entiende el valor del consejo, no entiende el valor de la información, se va con su higadito, ¿no? Sí. Nada más su higadito es lo que funciona. Y allá estamos mal, señor. Cuando se gobierna con el hígado, híjole. Cuando se gobierna con el hígado, se va a perder. Y el presidente está. Se va a perder. Y mira que, que le han dicho, señor presidente, por favor, usted lo considere. Mira, esta semana han habido notas interesantes, la alianza federalista, pero además como la tergiversación de la información, ¿no? La alianza federalista esta semana dijo que, por favor, le pedí un pacto nuevo a la federación, una mejor redistribución de los ingresos y que, o si no se hacía estos 10 estados, la alianza federalista, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Coahuila, pues, se rompió el pacto fiscal de la federación y pues a ver a cómo nos toca. Y dice el presidente, no, 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 háganle como quieran. El dinero se les da y si hago cuentas hasta nos deben. Sí, ese, porque los impuestos no sé si los han pagado. Ay, mira, y luego los corifeos, los seguidores, los, estos que están, pues, parecen corifeos amaestrados, dicen que, que son unos separatistas, porque el presidente dijo, son separatistas, como, fíjate, lanza, lanza la mentira que la alianza federalista busca que el país se rompa y se separen y hagan otro país. La alianza federalista ha sido muy clara, se rompe el pacto federal en el aspecto fiscal, queremos más dinero, es justo. Así es. Y lo dijo el bronco, el gobernador de Nuevo León, lo dijo, a ver, nosotros damos. Y vaya a una encuesta y llaman al pueblo y ven, espérate, espérate, espérate. No, hombre, porque dijo el bronco, a nosotros, nosotros le pagamos a la federación 490 mil millones de pesos al año y nos devuelven 69 mil millones. Queremos más, porque no es justo que se queden con el 90% y nos den el vuelto a la manteca. Pero además el presidente dice que hagan una consulta hay que preguntarle al pueblo. Pero ¿qué puede preguntarle? Ya le preguntaron al pueblo para que llegaran ellos a gobernadores. Le tomaron la palabra, le tomaron la palabra, cayó López Obrador en una trampa que él mismo se puso y le tomaron la palabra los gobernadores. Van a hacer sus consultas y ya las están haciendo como las hace el presidente. ¿Estás de acuerdo en que la federación nos dé más dinero para que podamos hacer más cosas en el estado? ¿Quién va a decir que no? Claro. Sí, y además claro. Ah, güey. Por favor. Por favor. Es un error. Se le están gastando sus monitos. Señor presidente, ubíquese, de veras, le digo, ubíquese. Ubíquese. Es presidente de México, no de los que votaron por usted. ni de su partido. Hay un programa de televisión, señor, donde hay una muchacha que es la sobrina y es Derbez el actor. y es la hija mayor de la familia y le dicen, niña, piensa. Porque no eres una niña normal. Piensa, piensa, sea una niña normal. Vea usted ese programa, es muy interesante. Es la familia peluche, ¿no? Es de peluche. La familia peluche. La familia peluche. ¿Hay algún saludo más? Hasta ahorita no, a ver. No, 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 pero nos están viendo. A ver, ¿qué pasa? Ah, mira, no hay saludos, pero ¿quiénes nos están viendo? ¿Cuántos? Ahorita te digo. A ver, 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 No, espérame, ¿cómo no? Omar Corzo, Charito Cetina, nos está viendo. Muchísimas gracias. Marcelo Adrián. Hombre, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo. A Charito Cetina, a Omar Corzo, a Laura Dávalos, a Marcelo Adrián, Pepe León y Diego Corona que nos están viendo y están pendientes de nosotros. Hombre, pues muchísimas gracias por seguirnos, por hacernos llegar a sus comentarios. Y vamos a tratar de no fallarles martes, jueves y sábados. Miren que no es fallarles porque querramos, pero es que a veces la tecnología a veces falla. Falla y te juega y te la juega de mala onda, ¿no? Te la juega de mala onda. Te quedas con tu programita escrito, con todo tu script, con todo y estás listo, ¿no? Oye, una noticia que estaba bien anoche, una noticia simpática, interesante. Y que mira, a pesar de todo lo que está pasando, porque estabas diciendo todo en la mañana que ya se fueron varias empresas de México. 30 empresas. 30 empresas, pero hay otras empresas como Walmart. Que están haciendo inversiones. Que están haciendo y que incluso no solamente están haciendo más inversiones, sino que están aumentando sus inversiones en México. Y ayer salió una noticia que sorprendió a todos. Pues que desaparece Superama. la cadena de tiendas Superama. Superama Superama desaparece y van a lanzar un concepto que se llama Walmart Express. Ya la compró Walmart. No, pues era de Walmart. Ah, de Walmart. Sí, Superama era de Walmart. Sí, era de Walmart. Era el segmento medio, alto, alto, pero pues las van a convertir en Walmart Express. Pero el énfasis que están haciendo es que el concepto nuevo que no han explicado bien cuál va a ser en los próximos días van a darlo a conocer. Incluye que sea más hacia la venta por internet, hacia la venta en línea. Que sean como bodegas concentradoras donde van a tener el producto y lo puedes ir a buscar o te lo lleven a tu casa. O sea, es otro concepto completamente. Totalmente. Y es un concepto que surgió con la enfermedad. Y se está desarrollando en México y se aplicaría en Estados Unidos y Canadá también. Pero surgió de COVID. Ah, por supuesto. Surgió de COVID. Es una adecuación. Es una adecuación de lo que está pasando. La gente ya se acostumbró a quedarse en casa y eso es bueno y es malo también. Es bueno y malo a la vez como lo quieras. Es bueno y malo. Pero yo creo que trae más cosas buenas que malas. Hay otra cosa. Los niños ya no están yendo a la escuela. Están aprendiendo a través de la televisión. Como primer año es un esfuerzo muy fuerte que ha hecho la Secretaría de Educación Pública. Me consta que se han hecho infinidad de cambios. Infinidad de cambios para mejorar el servicio. Y no sé si se estén consiguiendo los resultados que se buscaban. Ojalá. Pero realmente ¿qué es lo que se está dando? Que el niño se quede en casa para que no genere gastos adicionales. Transportes, comidas, dulces, no sé todo lo que consumen los chamacos desde las 7 de la mañana que salen de su casa hasta que vuelven a la 1 o 2 de la tarde. Entonces en la contracción se va a volver dinero para la familia. Redistribución. Ojalá. Sí. Se va a llamar redistribución del salario. Y te voy a decir una cosa. Se está probando que la gente esté comprando y esté gastando a través de los centros comerciales que llevan a la casa el producto. Es que sí. Lo que he estado viendo es que ha aumentado. Fíjate, o sea, se ha aumentado la compra en línea. Claro. Sí, ya mucha gente no compra, no compra, o sea, no va a la tienda. Primero ahorran combustible en salidas. No sé, definitivamente. En salidas con el auto, chico, grande, mediano, bicicleta, motor, como sea. La otra es el riesgo de contagio. La otra es el riesgo de contagio. No, definitivo, por supuesto que sea. Entonces, no salen ni se quedan en su casa. Es más, es más, hasta te voy a decir una cosa, me llama la atención. Hay incluso emprendedores en esta época que están abriendo restaurantes incluso en esta época. Sí, señor. Y además no van a servir allá. Van a servir allá y se están colgando además. Sí, Emilio, pero ven las áreas de servicio. Exactamente. Son cinco, seis mesas. Son más chicas y se están buscando. Están buscando el autoservicio. ¿Qué quieres? Exactamente. El para llevar. El para llevar, ya sea a través de plataformas tecnológicas o a través de un vehículo propio. La plataforma tecnológica te cobra una comisión y bueno, pues obviamente va en detrimento de las utilidades, ¿verdad? Pero, pero, pero sí. Pero hay que sacar cuánto. Claro. Entonces, porque si tú mandas seis bolsitas, pues ya sabes que te va a costar. Definitivamente. Pero si tú vas a mandar seiscientas bolsitas o quinientas bolsitas al día, pues maestro. Esto ha cambiado completamente. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Sigue la telenovela en el partido morena. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya dio sentencia de que Mario Delgado es el próximo presidente y puede tomar posesión de la presidencia del partido y ayer el otro aspirante Porfirio Muñoz Ledo dice que no lo va a respetar y llama a una resistencia rebeldía le llama con sus palabras en contra de la dirigencia electa de Morena. Mira, la mejor oposición que tiene la oposición que no se va a quitar este señor. La mejor oposición que tiene este gobierno se llama Morena. el mejor aliado que tiene el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano se llama Morena. Le están haciendo el camino. O sea, esta división va a cobrar sus facturas el próximo 6 de junio. Claro. Eso es definitivo. No se... Aunque digan que se van a ir de las manos cantando cumbaya. No, hombre, por favor. No, 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 no. Eso, señor. Quierase o no, eso no es cierto. Les van a pasar la factura y están peleados. Desde que escuchas a un líder del Senado como Martí Batrés que dice que Morena va a tener su primer presidente de partido neoliberal en Mario Delgado, las cosas no andan bien. ¿Qué te parece? Las cosas no andan bien. Y el presidente ya les dijo, pónganse de acuerdo, no se estén golpeando. Ha trascendido en medios nacionales que el presidente ya citó a todos, todos los personajes importantes de Morena este domingo en Palacio Nacional y me imagino que va a dar un notazo. Por eso puso tres días así del luto nacional. Del luto nacional. Del luto nacional pues ya había decretado un mes del luto nacional. Claro. Es una payasada. Con noventa mil muertos que ellos han llevado a que se mueran tantos. Es hasta una burla. Es una burla. Hasta una burla esto, de veras. Es criminal. Criminal de veras esto. No se vale porque no estamos hablando de números. O sea, son mexicanos. Son seres humanos que han muerto. Mira, cuando empezó, cuando me pasó el COVID famoso hace nueve meses, ocho meses, yo veía a los números de personas que se que se enfermaban. ¿Verdad? Sí. Y no, y no me llamaba la atención. Ahora me, ahora me llama de tanto la atención porque ya le tocó a varios amigos de mi grupo de café. Ajá, ok, correcto. Ya se fueron tres. ¿Cómo que se fue? ¿Ya se murieron? Tres, sí. ¿De COVID? De COVID. Wow, eso no lo sabía. Tres se fueron de COVID. De otros grupos de café ya se fueron cuatro o cinco. ¿Muertos de COVID? Muertos de COVID. Muertos de COVID. Bueno, allá hay doctores, allá hay licenciados, allá hay amas de casa. Maestro, el COVID está arrasando, está peinando las ciudades. Claro. Y hay que cuidar a la ciudadanía y el gobierno no lo está haciendo. No lo está haciendo. No lo está haciendo. Y qué te parece el gobierno de Estados Unidos que esta semana el lunes una declaración del secretario de prensa de la Casa Blanca que dijo prácticamente lo que dijo fue Ya no podemos con el COVID. No podemos con el COVID. Cuídense ustedes porque nosotros no vamos a hacer nada. No podemos parar esto. Sí. Bajó las manos el tipo. ¿Fuego amigo? Fuego amigo. Está duro, ¿eh? Está duro porque la verdad de las cosas es que el presidente que tiene Estados Unidos en este momento señor Donald Trump Donald Trump es un mentecato. Es un mentecato que se pelea con todos a todos les busca pleito a todos les busca bronca a todos les dice cualquier mamarrachada. A México no le ha dicho no sé por qué no le ha dicho absolutamente nada en los últimos tiempos. Porque está de luna de miel con el presidente mexicano. Porque está de luna de miel con el presidente mexicano. Y no olvide usted que el presidente mexicano es una copia a carbón del señor presidente de los Estados Unidos. Aves del mismo plumaje vuelan juntos. En inglés es beers saying flying together. Bueno, dices tú que dices en inglés. ¿Cómo? En inglés es flying together. Pájaros iguales. No se dice así pero así lo dices. Birds saying flying together. Pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. ¿Lo entendió? Sí. Sí. Huelan juntos. Son igualitos. Es increíble que el presidente se diga un proyecto de izquierda cuando es evidentemente que es más conservador que nada. Claro. Yo no veo nada de progresismo en el gobierno del presidente López Obrador. ¿Dónde está la agenda ecológica? ¿Dónde está la agenda de las mujeres? ¿Dónde está la... Qué vergüenza esta semana. Esta semana porque no puedo llamarlo de otra forma que la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero hace un comentario donde dice que se queja de misoginia en el gabinete del presidente López Obrador. Sí. Y luego tiene que desdecirse. Dice, no, no, no. No fue misoginia. Lo que pasa es que eran opiniones diferentes las que teníamos. Sí. O sea, eso es más prueba de misoginia. Es más prueba. No, 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 no. Bueno, era misoginia y nos agarraban las nalgas. No, es una cosa... ¿Qué te pasa? Y se jactan, además de decir, es el gobierno más feminista de la historia de México. Puta, imagínate. Imagínate, si no fuera feminista, ¿cómo estaría? Qué barbaidad. No, hombre. No, 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 no. Terrible. Terrible, terrible. De veras que estamos en un momento, estamos en un impasse en el país, en el mundo, pero en el país en particular. Pero es que esto se ha logrado única y exclusivamente, Emilio, por la situación económica tan difícil que se está viviendo en México y que el mismo presidente de México no entiende. El mismo presidente de México y algunos funcionarios de la Secretaría tampoco lo entienden y creen que nos van a vender pepita, cacahuate, sus espejitos, sus dulcecitos, nos los van a vender. No. Esa es una locura. No nos los pueden vender, señores, porque el hambre, el hambre tiene un costo. ¿Y qué te pareció? Tiene un precio. ¿Y qué te pareció la declaración del secretario de Hacienda? De veras que Arturo Herrera lo tenía en otro concepto. Arturo Herrera, es un payaso. Un payasito tembloroso. Hablando, pues le tiene pánico al presidente. ¿Qué pánico al presidente? Hablando de lo del pacto. Lo ha caranjado, lo ha puteado varias veces. Hablando de este pacto fiscal que quieren cambiar la alianza federalista, y ahora sale el secretario de Hacienda, dice, no sé de qué se quejan ustedes si ese pacto lo hizo Calderón. ¡Ay! Y ahora resulta, o sea, una vez más, Felipe Calderón es el culpable de los males de este país. Y ahora resulta, y además, y además, dice el gobierno, pero además, no se puede cambiar el pacto fiscal porque hay que modificar la constitución. Pues se ha cambiado la constitución a cada rato, ya le mandaron mil enmiendas. Eso es tener poca vergüenza. No, no, no se puede. Hay que cambiar la constitución. Yo voy a poner una campaña en este noticiero de que vayamos buscando una pizarra imaginaria en la que vamos a poner los nombres de los funcionarios que deben de renunciar. ¿Verdad? Y deben de renunciar ¿por qué? Por incapaces, por flojos, por mentecatos, por ratas, por bandidos, por todo. Entonces, podemos hacer una lista de diez candidatos y ponemos una lista y aquí los vamos a ir eliminando y ojalá que tengamos la misma suerte que el presidente que cuando vamos a pensar que van a eliminar los premios. Oye, pues un saludo igual nos hace llegar un comentario nuestra amiga Elsie Sarabia Cruz. Ella es de Carnes Joctun, Carnes Omar Joctun. Elsie fue diputada por el distrito que corresponde a Joctun aquí en el estado de Yucatán y nos manda un saludo a Elsie. Muchísimas gracias por seguirnos y pues este... ¿Ella tiene un restaurante? No, no tiene un restaurante. La familia de Elsie se dedica, bueno, el papá de Elsie empezó con con un negocio hace muchos años, Ahumar Carne. Ah, ok. Ahumar Carne. Entonces, ellos tienen un negocio y ya lo tienen en Mérida donde venden carne ahumada como la de Temoso de ese tipo. Ah, sí. Pero hacen chuletas ahumadas, hacen longaniza, muy rica, por cierto. Muy rica. Hacen este... Hacen muchas cosas, ¿no, Carlos? A ver cuando me mande unas longanizas para que yo pruebe. Ay, Dios mío. A mí me gusta comer longaniza. Me gusta comer longaniza. Sí, muy rica. Bueno, pues ahí te doy el teléfono de Elsie para que le compres. Ok. Lo tengo yo. Perfecto. Elsie, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y que tengan mucho éxito como lo has tenido. Estás chambeando muy, muy duro, querida amiga. Y mereces el éxito. Yo les recuerdo, yo les recuerdo, amigos, que pueden escribirnos a nuestro correo que es... Nuestro correo electrónico me pueden escribir a emoyerb arroba yahoo punto com emoyerb con doble L y con B de bueno al final arroba yahoo punto com y también nos pueden enviar sus comentarios a nuestras redes sociales que son Emilio E. Moyer un servidor y Emilio Moyer Bausá en Facebook y también por supuesto a nuestro Twitter arroba primera plana MEX que es el Twitter oficial de este programa y pues estar en comunicación con nosotros y y y y con todo lo que miren y nosotros nos da mucho gusto poder leer los mensajes que nos mandan y los comentamos y los comentamos y nos da mucho gusto que nos escriban sigan haciéndolo por favor porque para nosotros es el alimento del periodista es el alimento del que está tras un micrófono y tras una cámara de televisión como es el caso de nosotros queremos transmitirle nuestra nuestra humilde opinión nuestra humilde bueno pues forma de pensar pues el punto de vista opinión el punto de vista y opinión y en algunos casos pues a veces la gente no abre los ojos y hay que abrírselos o hay que apoyarlos hay que apoyarlos hay que ayudarlos a que abran los ojos y este porque hay un chiste muy antiguo ¿te acuerdas? un chiste una frase ¿no? decía que los gatos y los perritos abren los ojos a los quince días los pendejos nunca ahí queda bueno pues muchas gracias no pero no falta todavía ¿no? ¿no? ¿no faltan otros minutos? claro sí claro que sí ah sí pensé que ya ah bueno tú quieres salir a la hora en punto ¿no? ahí sentamos un poquitito tarde sí bueno vamos a hablar de la última nota con la que hemos estado cerrando que son las elecciones de Estados Unidos estamos ya de veras a cinco días de las elecciones ya está listo ya está prácticamente estaba viendo pues no te puedo decir que ya se coció pero ya está casi cocido votaron casi setenta millones o sesenta millones eso ha sido ha sido ha sido un récord para Estados Unidos ¿saben qué? la cosa es curiosa van a desaparecer todos esos votos y se vuelven este no es que desaparezcan se convierten en el voto del colegio electoral el voleto del colegio electoral entonces pues es diferente el sistema electoral en este hombre no es un cochinero se presta muchas se presta muchas con Trump se presta muchas con Trump se presta todo mira estaba viendo datos que dicen que hace cuatro años para estas fechas bueno es una información del lunes ocho días de la elección hace cuatro años para estas fechas Hillary Clinton se estaba desmoronando en las encuestas y estaba empatando con Trump o sea que ya tenía una tendencia hacia la baja en este momento el lunes Biden no solamente estaba a la cabeza de Trump sino que se estaba consolidando o sea se estaba no a la baja sino consolidándose entonces esto no le hace un buen pronóstico para las elecciones al presidente Donald Trump y estaba viendo los datos tú sabes que ahí se manejan las apuestas y todo y están manejando ahorita la la apuesta trifecta que le llaman la que trifecta que se den tres tres resultados iguales la trifecta de que gane Biden Senado Demócrata y Congreso Demócrata las posibilidades son el 76% 76% en este momento y por el otro lado la trifecta de que sea Trump Senado Republicano y Congreso Republicano es nada más del 4% 4% y las otras mezclas hacen el 20% restante uno es el 16% o sea hasta el 2% son porcentajes chicos pero estamos viendo que está muy cargado hacia que es una mayor probabilidad de que tenga un Senado Demócrata también y que sea el presidente un Demócrata también incluso asumiendo que perdiera Biden la elección se van a quedar con dos es más probable que tuviera un Congreso completamente Demócrata tanto como diputados y senadores exactamente diputados y senadores van a ser demócratas esto va a estar amarrado y esto no le va a convenir no hombre y lo van a estar golpeando por todos lados le van a estar pegando entonces la situación no se le está poniendo fácil a un presidente Donald Trump que cada vez está más belicoso y cada vez está con un nivel de mentiras que incluso yo veo yo veo la televisión estadounidense veo ambos lados además veo Fox que es pro republicano y veo CNN que es pro demócrata digamos y veo que se da información en ambos pero si siento que a veces lo que dice el presidente Trump por un lado se le da mucha exposición en los medios pero por el lado de Fox por ejemplo a veces dice cosas que comprometen tanto una calidad informativa una validez que en realidad hacen maromas en Fox Sports para hablar bien del presidente tiene que estar engañando ya lo vi no engañando pero cambiando muchas cosas tienen que estar creando mucho entorno favorable mucho entorno favorable exactamente y eso es que está eso es una complicación que está marcando que la cosa no está fácil miren cuando los comentaristas de la radio y de la televisión tienen que crear entornos tienen que crear situaciones tienen que crear eso es son entornos entornos son entornos entornos no 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 están bien las cosas no están bien porque este no se gana con mentiras ni se gana con 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 números falsos con verdad y con números serios sí efectivamente no 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 estoy checando el audio pero es ya ya qué pasó aquí bueno amigos pues este y ahora sí es que hablamos de esto miren vamos a ver las elecciones son el próximo martes 3 de noviembre el miércoles el miércoles dicen que difícilmente y jueves dicen que difícilmente va a conocerse por primera vez en la historia el nombre del ganador un o el la noche de la elección tendría que ganar Biden por descontón y ser así abrumador sí para que se sepa si no tendríamos que esperar dos o tres días para que se cuenten todos los votos y se pueda saber quién es el próximo presidente de los eeuu pero de que la situación está dura complicada y difícil lo está miren y para mí ojalá que gane Biden porque Biden desinfla al presidente de los eeuu te voy a decir una cosa nos va en el escenario para México es cómo quieres que nos vaya mal o peor mal porque si gana Trump nos va a ir mal nos va a ir mal y si gana Biden va a ser peor va a estar peor porque la agenda que trae Biden es una agenda completamente opuesta la agenda que trae Biden si es una agenda progresista y va a chocar con la agenda del gobierno mexicano y va a chocar con el presidente López Obrador ahora te voy a decir una cosa Biden es lo suficientemente pragmático para valorar y conocer la relación con México la conoce y no la va a afectar no pero tampoco lo va a ceder ante las peticiones locas de un presidente exactamente no va a ceder ante nada va a tratar de trabajar con planes de trabajo con seguro con facilidades pero no entreguismo es correcto es correcto y pues un saludo más muchísimas gracias a Pepe el Jure que nos está viendo saludos Emilio bendiciones hermano a ti igual mi querido Pepe te mando un fuerte abrazo que tengas un magnífico día ojalá cuando se giran este bendiciones ustedes quienes no Pepe el Jure es un bueno es un amigo de tantísimos años Pepe el Jure tomamos retiro juntos allá en el año novia ya decía yo que había algo de religioso por medio no hombre no hombre para nada él es un empresario que que este es bonito porque yo hice un cursillo de cristiandad del 84 lo hice en el año 69 70 más o menos muy interesante muy interesante sí bueno este y Pepe el Jure él es él es un emprendedor él es un restaurantero y ha puesto en diferentes momentos bueno otros negocios también pero para que lo identifiquen él es el dueño del paisano los tacos árabes y él fue el que trajo el concepto del ¿cómo le llamo? el 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 burro y el y el paisano especial esos tacotes riquísimos que estaban al principio sobre las 60 en la calle 60 y ahora ahorita creo que lo tiene en el norte de la ciudad no te puedo decir dónde está lo tiene para servicio a domicilio nada más pero de lo que te estoy hablando hace más de 20-25 años ah no claro cuando empezó originalmente claro bueno amigos pues este ya nos vamos muchísimas gracias gracias por habernos acompañado a todos los que nos comentaron a todos los los que nos enviaron saludos muchísimas gracias por el favor de su atención a nombre de que tengan el mejor fin de semana que nos vemos aquí el sábado el sábado el sábado muchísimas gracias por vernos por el favor de su atención esto es primera plana televisión en un momento más vamos a subir este link a nuestra página a nuestra página de youtube y a nuestra página primeraplanamexico.com para que lo comparta para que haga sus comentarios y pues por favor hágalo con sus familiares con sus amigos por favor que esto llegue a la mayor cantidad de gente que usted quiera muchísimas gracias muchísimas gracias por los comentarios en redes sociales en aquí en la página gracias gracias nos vemos el sábado en punto de las 9.30 de la mañana esto es primera plana televisión soy Emilio Moyer y Emilio Moyer Bausa su amigo a nombre de todo este gran equipo de producción que tengan un excelente jueves cuídese por favor lávese las manos mantenga la sana distancia y use y use su protector use su cubrebocas porque de esa forma vamos a controlar el COVID-19 y vamos a mantener los casos a la baja a la baja y por qué no controlarlo muchas gracias que tengan un excelente día nos vemos el sábado gracias